Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, y hoy vamos a hablar de la situación de vulnerabilidad, tanto social como en la parte sanitaria, de las personas travestis y transexuales de Córdoba. Y hemos invitado a dos psicólogos, a Sofía Costanzo, bienvenida Sofía, y Aguala de ASIS, también licenciada en Psicología, ambos son docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por estar, gracias por su tiempo. Y cuéntenos, ¿cuándo llevaron a cabo este estudio y cuáles son los resultados? Bueno, buenas tardes Vanina, buenas tardes a todos. Nosotros, fue nuestra tesis de grado que le hicimos en la unidad de epidemiología de salud mental de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y empezamos a ver los antecedentes bibliográficos, la revisión bibliográfica y empezamos a ver que no había datos representativos ni oficiales sobre el colectivo transexual, por lo que bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar el tema de nuestra investigación y definirlo que fue consumo problemático de sustancias psicoactivas en feminidades transexuales de la ciudad de Córdoba. Ustedes hicieron una especie de radiografía y ¿qué resultados dio esta radiografía? ¿Con qué diagnóstico nos encontramos? Sí, nosotros lo que nos propusimos es, en principio, estimar la magnitud y las características del consumo de sustancias, particularmente en esta población y para ello también nos planteamos hacer una suerte de informe sociodemográfico para entender en qué situación económica y social se encontraba esta población y bueno, básicamente ahí nos encontramos con datos muy alarmantes respecto a la poca cobertura de salud o la falta de trabajo formal, si se quiere, teniendo en cuenta que la gran parte de esta población respondió que ejerce el trabajo sexual y además de eso una serie de violencias, digamos, que tienen que atravesar a lo largo de su vida y que empiezan desde la infancia, donde muchas de ellas son expulsadas a muy temprana edad de sus hogares, ¿no? Lo que trae toda una serie de cadenas de violencia en torno incluso a la exclusión educativa, la exclusión en términos de salud, etc. Esos datos para nosotras fueron como muy alarmantes y que también nos permitieron establecer ciertas reflexiones en torno a cómo se vinculaba esto con el consumo de sustancias, ¿no? Porque encontramos también que casi el 60% de la población reciente con la probabilidad de riesgo de consumo problemático y conclusiones para nosotras que son muy importantes que entender que es probable que el consumo problemático de sustancias en esta población tenga que ver con un consumo de tipo instrumental y no recreativo y cuando decimos de tipo instrumental nos referimos a que es probable que el consumo sea un modo de afrontar el estrés que produce toda esta cadena de violencias que sufren cotidianamente, ¿no? Producto de trans odio. Ahora, ¿y ustedes realizaron alguna recomendación en este trabajo? Por un lado eso y por otro lado solamente trabajaron en Córdoba Capital o lo extendieron a otros lugares. No, así es. Solamente en Córdoba Capital. Y para nosotras es importante, o sea, esta investigación es embrionaria, si se quiere, también es exploratoria, teniendo en cuenta que no hay antecedentes. Para nosotras es importante que esta investigación abra camino en profundizar otro tipo de investigaciones. Y no solo eso, sino que sea un punta de lanza para pensar políticas públicas, para construir dispositivos de acompañamiento que finalmente garanticen derechos a esta población, que garanticen la aplicación de la ley de salud mental, por ejemplo, y que, nada, que garanticen una aplicación integral de la misma ley de triagénito, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Sofía Costanzo, Iguala de Asis, ambos psicólogos, docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por compartir los resultados de esta investigación. Y si vos querés seguir ganando vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ganarvida.com. También podés recibir mails con todas estas notas, suscribiéndote, entrando a nuestra página ganarvida.com. y seguinos en las redes sociales. Gracias.